Si gobierna el Partido Popular, la Diputación avalará hasta el 95% del coste de la vivienda para jóvenes hasta 35 años. Esto significa que los jóvenes solo tendrán que aportar el 5% de entrada, no como hasta ahora que tienen que aportar hoy el 20%. Luego eso facilitaría muchísimo su acceso a la vivienda y además, en el caso de las viviendas en alquiler, proponemos una ayuda inicial de 1.000 euros. Además, lo que queremos es avalar también la fianza, que es lo que en este momento supone mayor dificultad a los jóvenes que quieran acceder a una vivienda en alquiler.